Hola, ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today, y bueno, está a punto de terminarse el sueño de Felipe Calderón de tener su partido, de vivir una vez más como parásito de presupuesto público, pero sobre todo tener fuero en la Cámara de Diputados, que era uno de sus principales objetivos para evitar cualquier proceso legal en su contra. Hay un dictamen ya, por fin tenemos noticias en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Valle en el Trife, y este dictamen va en sentido negativo. De esto vamos a hablar el día de hoy, ¿Qué es lo que dice el dictamen? ¿Por qué se le estaría negando el registro a México Libre? ¿Qué es lo que opina Margarita Zavala? ¿Y qué es lo que mencionó el presidente hace algunos días sobre el financiamiento? La lana detrás de México Libre. Así que gracias, gracias por acompañarme, les invito que se suscriban a este canal, y vamos a iniciar este tema con el mensaje que empieza a viralizarse en las redes sociales, es del magistrado José Luis Vargas Valdés, quien era el encargado de elaborar este dictamen y ya lo presentó en aras de los principios de transparencia y máxima publicidad, y por considerarlo un asunto de interés general con fundamento en el acuerdo nueve guión dos mil veinte aprobado por la sala superior para la publicación de los proyectos de resolución, dice, doy a conocer la propuesta que sometía a consideración del pleno respecto del expediente, no cincuenta y seis guión dos mil veinte y acumulados, relacionado con la solicitud de libertad y responsabilidad democrática hace para registro como partido. En la referida propuesta propongo confirmar por distintas razones la negativa del IDE, perdón, para otorgar el referido registro en atención a que en materia de fiscalización concluyo que la organización solicitante no acreditó, ojo, no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes. Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos. En cuanto a la negativa de registro continúa, si bien no acompaño las consideraciones en las que se apoyó el INE, estimo que la infracción en materia de fiscalización implicó la vulneración de a principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud que repercuten en forma determinante en la concesión del registro, con ello, y por ser mi plena convicción, el proyecto propone que el interés público prevalezca para garantizar que quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente, cumple cabalmente con los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad. Estos son los nueve tweets, los nueve mensajes que escribe José Luis Vargas Valdés, que cayó como una cubetada de agua fría, helada, congelada, al expresidente Felipe Calderón, a su esposa Margarita Zavala, y toda la bola de parásitos, que ya se hacían con un presupuesto de todos los mexicanos para gastárselo como ellos así lo desearan. Bueno, el documento que da a conocer a través de sus redes sociales, que lo subió ahí, este es La Liga, ahí viene ya, es la información que se presenta, recurso de apelación y juicios para los derechos de la protección político, de los derechos políticos electorales de el ciudadano. Sin embargo, vamos a adelantarnos un poquito a la parte más significativa, que es donde empiezan ya a sacar tablas y algunos datos, que es lo que realmente vamos a analizar. Es bastante extenso, doscientas cincuenta y dos, más de dos cientos, vamos nosotros a iniciar en la página doscientos cincuenta y dos, pero aquí es donde ya viene mayormente la explicación detallada del por qué se le va a negar el registro, o este es el dictamen, más bien. Esto se tiene que debatir todavía en el pleno, pero este es el dictamen que va en contra. Y dice lo siguiente, bueno, sobre la autoridad, la autoridad requirió organización, perdón, dice, notificación de intención, denominación, representantes legales, domicidio electrónico y demás, cumplido. Estos son los requisitos. Dice, asambleas distritales, programadas cuatrocientos cuarenta y uno, celebradas doscientas treinta y siete, validadas doscientas diecinueve, un requisito también cumplido, de acuerdo también al INE. Afiliaciones, noventa y dos mil doscientos cuarenta y cinco en asambleas, otras afiliaciones en aplicación, ciento setenta y un mil, para un total de doscientas sesenta y dos mil afiliaciones, también un objetivo cumplido, asamblea nacional constitutiva, cumplido, participaciones organizaciones gremiales, cumplido, revisión de ingresos y gastos, también fue un requisito cumplido, procedimientos sancionadores y fiscalización, se iniciaron procedimientos, es decir, está en revisión, procedimientos sancionadores, también está en revisión, y hacia el final tenemos licitud del financiamiento, de todos los registros, es el único que aparece con negativa de registro, vaya, eso es lo que provoca que Felipe Calderón y Margarita no tengan su registro, la organización, dicen observaciones, recibió aportaciones por sujetos no identificados, por un total de un millón doscientos cuarenta y un mil pesos, en números redondos, equivalente al ocho punto dieciocho por ciento del total de los quince millones reportados como ingresos, y por eso se le niega la, la, el registro, y ahí viene, este es parte del dictamen, repito, que es el que se va a debatir. ¿Qué es lo que dicen las explicaciones? Vamos a leerlas para entenderlo bien. Este organismo, este órgano jurisdiccional estima que no procede conceder el registro atendiendo lo siguiente, en apartados previos se concluyó que la recepción de aportaciones en efectivo de sujetos no identificados constituyó una infracción trascendente durante el desarrollo del procedimiento de constitución como partido político de la organización actora, pues al no proporcionar elementos exigidos por la normativa, la organización impidió que la autoridad fiscalizadora pudiera verificar la identidad. Y bueno, lo que señala acá más adelante, dice, lo anterior resulta aún más trascendente si se toma en consideración que durante el procedimiento la autoridad fiscalizadora hizo del conocimiento de la organización que tales aportaciones no proporcionaban los elementos necesarios. Es decir, confirma esta versión de Ciro Murayama, se recordarán ustedes que Ciro en este debate que tuvo con Felipe Calderón en las redes, le dijo que sí les habían avisado a México Libre de que este financiamiento no era correcto, no se estaba haciendo bien. Aún así Felipe Calderón dice que no les avisaron, que no se les explicó bien, que aún así les aceptaron el financiamiento, era uno de los argumentos que ellos presentaban, pero dice el Tribunal Federal, no, y peor todavía porque te avisaron y aún así seguiste utilizando esta fuente de financiamiento. Bueno, continuamos. Dice, la trascendencia en requisitos de asambleas y afiliaciones. Esta es la parte importante. La recepción de aportaciones en efectivo de sujetos no identificados tuvo impacto en las asambleas y celebradas y personas afiliadas durante el procedimiento para alcanzar el registro de estas dos, de las asambleas y personas afiliadas. Es así atendiendo que durante los meses en que la organización reportó las aportaciones en efectivo de estos sujetos, la organización celebró un número considerable de asambleas que en principio reunieron los requisitos para considerarse válidas, así como afiliaciones válidas, lo que permite advertir que la recepción de tales ingresos trascendió el número de asambleas, así como personas afiliadas acreditadas por la organización. Es decir, que si bien esto es un periodo bastante extenso para la conformación del partido político, cuando hicieron estos depósitos o la mayoría de estos depósitos de personas no identificadas, fue cuando hicieron estas asambleas y fue cuando se hicieron estas afiliaciones, sobre todo que gracias a estas afiliaciones y a estas asambleas se lograron conseguir esos requisitos, tanto de afiliación como de asamblea. Sin embargo, detrás de ellos se dio este financiamiento. Eso es lo que cuestiona el magistrado, porque del total, digamos, del gran total de los 15 millones que reporta México Libre, un millón es un porcentaje relativamente pequeño, pero les dice, ojo, aquí lo importante es el momento en el que recibieron esa cantidad de dinero. Incluso a eso es lo que se dedica a explicar un poquito más adelante, por ejemplo, aquí señala los meses, la manera en la que recibieron estos recursos, los recursos durante los meses en cuestión, por ejemplo, dice, la organización celebró 112 asambleas de las 219 que finalmente la autoridad calificó como válidas y con las cuales se obtuvo por acreditado el requisito de asambleas en por lo menos 200 distritos, es decir, cumplieron este requisito. Según la información que se desprende de la tabla que antecede, ahí vamos a dejarla para que se alcance a ver, el 51.1% de las 219 asambleas que la autoridad consideró como válidas a la organización ciudadana y con las cuales tuvo por acreditado el requisito mínimo de asambleas exigidas, se celebró dentro del periodo en el que se advirtieron las aportaciones en efectivo de sujetos no identificados, es decir, es esto lo que les explicaba yo, ahí ya está con numeritos y está todo desglosado en las fechas con las cantidades, pero cuando se hicieron estas asambleas que le permiten a México Libre tener el registro, porque se hicieron incluso el más del 50% fue cuando recibieron la mayor cantidad de financiamiento, eso es lo que se está cuestionando, que utilizaron este dinero para conseguir estos requisitos. Vamos a continuar un poquito más, dice, en este sentido, si bien en el caso del mes de septiembre las aportaciones de sujetos no identificados significaron menos del 1% respecto al financiamiento reportado en ese periodo por la organización, aún de validar las 33 asambleas celebradas en ese mes, se sigue obteniendo una cantidad de 79 asambleas involucradas, las cuales representan el 36% del total de las 219 que finalmente fueron validadas. Y bueno, ahí se va, pero la explicación es la misma, esto es una manera nada más donde lo están desglosando a detalle, lo mismo con las afiliaciones, dice, la información anterior permite advertir, esta es la tabla de afiliaciones, ya dejamos atrás las asambleas. Esta información permite advertir que durante los meses en que la organización recibió los recursos, cuyo origen no fue debidamente comprobado, afilió a 145 mil personas, que es el equivalente al 55% del total, exactamente lo mismo, es el mismo, la misma lógica, es la misma, el orden de ideas, se utilizó este dinero para obtener más del 50% de los requisitos que pedía el INE, requisitos en asambleas, requisitos en afiliados, y ahí están las tablas también, ustedes le pueden poner pausa o incluso consultar el documento para revisarlo más a detalle. Y eso es básicamente lo que se explica en toda esta información que es la que se da a conocer el día de hoy por el magistrado, quien es el que presenta este dictamen a sus compañeros y ante la opinión pública, debido a que el financiamiento de México Libre le ayudó a conseguir más del 50% en estos dos requisitos, asambleas y afiliaciones, se propone negarle el registro a México Libre. Con eso, repito, se acaba el sueño de Margarita Zavala, se acaba el sueño de Felipe Calderón y millones, pero millones de mexicanos descansamos en paz tranquilos, sabiendo que no se le permite a un presidente señalado por sus vínculos con la delincuencia organizada, tener un partido político financiado con dinero de todos los mexicanos, y no solo eso, darle la oportunidad de todavía hacerle más daño a este país de lo que ya le hizo en los seis años que gobernó, incluso hacia atrás, en las trabajos que tuvo como funcionario de las administraciones panistas. Muy buenas noticias, esta que se recibe de entrada por José Luis Vargas Valdés. Falta la discusión, falta el debate, falta la aprobación final. La reacción inmediata, la primera de Margarita Zavala, que señala lo siguiente, se publica el proyecto del ponente confirmando la negativa. Pedimos al resto de los magistrados y magistradas que tomen en cuenta los argumentos de nuestros agravios, tenemos la razón y el derecho, dicen, en justicia México Libre merece el registro. Sin embargo, ya vimos que quisieron pasarle la rata por los ojos a medio mundo, y ya le encontraron la manera de que se pueda sustentar, sobre todo las evidencias que tienen en el INE, por la falta de claridad y transparencia en estos donantes de México Libre. Y es que este tema también fue comentado por parte del presidente, incluso hace algunos días, relacionándolo a un personaje que en estos momentos está muy cuestionado ya por la justicia de los Estados Unidos, que es Genaro García Luna. El propio presidente López Obrador reveló que la Unidad de Inteligencia Financiera estaba justamente indagando, investigando la posibilidad que Genaro García Luna haya inyectado, le haya metido dinero a México Libre, haya participado en el financiamiento, este que denuncian las autoridades, no se pudo identificar, no se pudo encontrar, y bueno, finalmente también es causa de la negativa. Y esto también era una advertencia muy importante para los magistrados, porque si se comprobaba esto, que todavía no va a dejar de investigarse, pero sin embargo, si se comprueba esto, que se está investigando, ellos habrían sido cómplices también de esto. Entonces, yo creo que esto y muchos elementos adicionales que no pudieron lavar en el INE, están inclinando ya esta decisión. A pesar de los vínculos, a pesar de la influencia, incluso diría yo, a pesar de los cañonazos de dinero que han de haber ofrecido a los magistrados, aún así no quisieron cargar con este costo, esta loza, esta, esto sería parte de la historia de cada uno de ellos. Lorenzo Córdoba tampoco se atrevió a cargar con esa responsabilidad que lo iba a perseguir el resto de su vida. No hay dinero, desde mi punto de vista no hay dinero, no hay presión, no hay ningún argumento lo suficientemente grande para cargar con esta responsabilidad. Yo supongo que hay quienes sí lo pueden considerar así, pero desde mi punto de vista no. Lorenzo no se atrevió, el magistrado José Luis Vargas tampoco se atrevió y vamos a ver qué dicen los demás ministros, porque todavía queda esa pequeña rendija para que Felipe Calderón imponga sus condiciones en el Tribunal Federal Electoral, tiene muchas herramientas y ahí entonces tendrán que aguantar estos magistrados. Y esa es la noticia, la noticia que se está viralizando ya en estos últimos minutos se acaba de dar a conocer y lo cual obviamente va a causar una gran cantidad de reacciones y de la cual seguiremos también hablando más adelante conforme tengamos más información. Yo les agradezco que me hayan acompañado en esta transmisión, les invito a que se suscriban a este canal y nos vemos a la próxima.